¡Hola, hola familia hermosa! Bienvenidos a otro Viernes de Belleza. Chicos, y como pudieron ver en el título del video, hoy les traigo un tutorial de maquillaje que nos beneficia muchísimo a estos ojitos maduros con párpado caído, exceso de piel. La verdad es que va perfecto para todas esas hermosuras, que les guste alargar su ojito, realzarlo. Pues bueno, se los quise traer con estas tonalidades que ya vienen mucho en tendencia porque ya se nos acercó otoño, familia hermosa. Ya vienen mucho las tonalidades naranjas, amarillas, cafecitas, doradas. Así es que hoy le vamos a meter de todo a este maquillaje. Espero que se queden conmigo a realizarlo. Así es que si estás interesada en quedarte aquí conmigo, pues entonces pongámonos cómodas y hay que empezar. Hoy voy a empezar por traerles mi truquito, familia hermosa, para realzar este párpado, estos ojitos y se nos vean más gatunos. Pues bueno, aquí voy a dividir mi cabello de aquí de las 100, como si fuera media colita. Esto va para todas esas hermosuras que me estén viendo y que no sepan que me hago a veces este truquito para realzar nuestro ojito. Y de aquí de los laterales vamos a agarrar un poquito de cabello, no mucho, y lo vamos a atar hacia atrás. Si ustedes son de cabello muy pequeñito, que no alcanzan a atarlo hacia atrás, familia hermosa, también existen los hilos tensores. Ya tengo yo ese video aquí en mi canal, por si gustan pasar a verlo, se los voy a dejar al final de este video en la pantalla. Solamente le hacen clic y los va a llevar directamente a verlo. No vayan a atar cabellitos, familia hermosa, que vayan a agarrarlos de aquí para que no vaya a empezarles a doler su cabeza o vayan a tener molestias. No, solamente agarren el cabellito que agarramos de la parte frontal y aquí ustedes lo van a atar con una liguita al color de su cabello para que no se note o con liguitas transparentes. Tiene que quedar bien apretadita para que a la hora de que haremos no se vaya a aflojar. Ok, aquí ya es tiempo de abrir esta colita a la mitad y aquí vamos a hablar, familia hermosa, al consentimiento que ustedes puedan. Ok, yo aquí voy a ver hasta donde quiero yo que realce mi rostro y mi ojito. Creo que ahí está bien, yo ya lo siento muy bien, siento que voy a aguantar todo el día el tirón, no me va a doler mi cabecita. Eso es muy importante que les quede cómodo. Voy a empezar por tomar una cinta adhesiva y esta la voy a aplicar aquí en el borde de mi ojo, un poquitito más abajo de mi esquina exterior. Y el ángulo que ustedes quieran hacer, así lo van a elevar. Aquí lo voy a elevar un poquito porque quiero que mi ojo se vea realzadito. Ya colocada la cinta adhesiva, ahora sí vamos a aplicar el corrector. En esta ocasión voy a utilizar este de Tarte, el Shape Tape. Si tú eres de párpado graso, te recomiendo que te apliques el corrector en terminado mate. Si es que usas corrector, si usas prebase de sombras, pues bueno, ahí ya la cosa es diferente. Ahí está, vamos a difuminarlo con una esponjita húmeda. Estos bordes de aquí del inicio tenemos que difuminar muy bien para que no se vea muy marcado. Ok, ya he aplicado el corrector, vamos a pasar a formar una línea en la esquina exterior de nuestro ojito. Y esa línea la voy a realizar con este lapicito de Maybelline, es de Light Express. Aquí voy a formar como un delineado. A mí sí me gusta extenderme. Ustedes saben que mi ojito es muy pequeñito, así es que entre más me salgo hacia mi cien, pues me ayuda a que mi ojo se vea un poco más alargado, más grandecito. Y también me gusta el estilo gatuno. Ok, aquí vamos a formar este triángulo. No tiene que quedar perfecto porque ahorita vamos a difuminar. Aquí vamos a hacer como el tipo Foxy Eye. Ese estilo nos va muy muy bien al párpado caído. Ahora voy a tomar esta paletita de BH Cosmetics y voy a tomar una tonalidad café. Voy a tomar esta tonalidad café más oscura que tiene la paletita y la voy a tomar con una brochita súper pequeñita, pero esponjosita para empezar a difuminar. Y aquí vamos a empezar a aplicarlo por todo el borde del delineado que acabamos de realizar. No importa que te subas al lápiz negro, porque el lápiz negro solamente lo estamos ocupando para la profundidad. Ok, ya depositado, ahora sí vamos a empezar a difuminar. Y ya saben que el secreto para el ojito maduro es siempre mantenerlo abierto cuando estés trabajando en él. Siempre difuminando con el ojo abierto, diseñando lo que vayas a diseñar en tu ojito, siempre tiene que estar abierto. Ya que lo diseñaste, entonces sí, ya puedes cerrar y empezar a rellonar todas esas líneas que te hayan quedado sin el producto. Ya que lo deposité y difuminé un poquitito, me voy a ir por toda mi cuenca, pero por encimita de la cuenca, chicos. No me puedo ir por donde de verdad se hunde la cuenca, porque si no se perdería el diseño de mi sombra. Así es que me voy por encimita de esa cuenca hasta topar con el huesito de mi nariz. Ok, ya con esta sombrita oscura, ya la extendí hasta el puente de mi nariz. Ahora vamos a tomar una tonalidad cafecita, pero rojiza. Quiero que se vea un poquito rojizo. Y con esta misma brochita simplemente la limpié. Vamos a tomar de esta misma paletita de BH Cosmetics, no sé si tomar esta o esta, chicos. Porque quiero que me dé una subtonalidad naranjita, pero que se vea café. No, yo pienso que me voy a ir por esta. Vamos a tratar con esta, y si no ahorita regresamos con esa. O las mezclamos, mejor las mezclamos, ¿verdad? Porque las dos tonalidades me gustan. Y empiezo a difuminar este borde. Y aquí ya pueden ustedes ver el degradado de tonalidades. Tomo un poquito del color naranja. Ya difuminado esta tonalidad, vuelvo a limpiar mi brochita. Y voy a aplicar el café más oscuro, solamente para darle profundidad a la línea que me lleva hasta topar con el puente de mi nariz. Esta la quiero un poquito más oscura. Ahora con una brochita súper pequeñita en punta de lápiz, voy a tomar la tonalidad negra de la misma paletita de BH Cosmetics. Solamente en puntita, chicos, para tener un mayor control a la hora de aplicar. Y aplico en lo que es el delineado negro que apliqué con el lápiz. Ya aplicado el negro, vuelvo a tomar un poquito de café oscuro. Y vuelvo a intensificar esta parte de aquí. A ver qué tanto aguanto la calor. Familia hermosa, no prendí mi aire acondicionado para que no se escuche feo el audio. Pero, está haciendo un calorón, chicos. Vuelvo con mi brochita difuminadora. Y tomo el tono naranja. Ya nada más estoy tomando esta tonalidad, chicos. La más clarita. Aquí ando buscando que se vea un tono otoñal. Y la verdad es que sí se ve bonito, familia hermosa. Me está gustando mucho estos tonos. Ok, ahora sí, vuelvo con mi corrector. Y como casi no tiene, chicos, me favorece muchísimo hacer esta limpieza con la misma brochita del corrector. Aquí voy a limpiar para aplicar la siguiente tonalidad. Cuando la aplico, miro hacia enfrente para ver hasta dónde se va a marcar. Y hasta ahí va a ir lo que es la cuenca cortada. Aquí me voy a bajar hasta mi lagrimal. Y solamente voy a llegar hasta la mitad de mi párpado. Y aquí en ese corte del corrector vamos a difuminar con una brochita hacia puro toquecito. Solamente para que no se vea ese corte tan marcado. Y ahora sí, paso con las tonalidades doradas. Y esa tonalidad dorada la voy a tomar de esta paletita de VH Cosmetics. Y es la Zodiac Love Signs. Ay, chicos. Estas dos tonalidades a mí me tienen loquísima. Es el dorado y es el color bronce. Así es que vamos a utilizar las dos tonalidades. Con una brochita plana sintética voy a tomar la tonalidad bronce, que es la más oscura. Y esa la voy a llevar aquí pegadita a la sombra café oscura y a la tonalidad negra. Así a puro toquecito vamos a depositar. Y con esta me voy a ir hasta tres cuartos de mi ojo. ¡Qué preciosidades de tonalidades, chicos! Miren nada más. Ahora vamos a depositar el dorado más claro. Y tomo el dorado. Y este sí lo deposito en este cuartito de mi ojo. Y lo uno con el color bronce. En las uniones, así a puro toquecito, vamos a unirlos para que no se vaya a ver muy marcado. ¿Cómo lo ven, familia hermosa? ¡Se ve bonito! Confíen en el proceso, chicos. Dejen que lo vean terminado. Ya se ven difuminados las dos tonalidades. Ahora vamos a tomar aquí la tonalidad café más oscura que depositamos al principio. Con la brochita difuminadora. Y solamente tomo en puntita de la brocha. Y aquí vamos a empezar a difuminar un poquito el color bronce con el café oscuro. Ahí está. Y ahora de mi paletita de BH Cosmetics, voy a tomar la tonalidad Champagne. Que es esta. La voy a tomar con una brochita súper pequeñita. Voy a humedecer. Y con esta tonalidad, que ya aplicándole, se ve como un dorado muy, muy clarito. Este me va a ayudar a darle luz a mi lagrimal. Y como veo que no resalta mucho, familia hermosa, pues entonces vamos a tomar una tonalidad más clarita. Tengo esta otra paletita de BH Cosmetics. Estas son tonalidades como rosaditas, azulitas, plateadas. Así es que voy a tomar esta. Que me da un subtono plateadito. Vuelvo a humedecer con el spray fijador de Urban Decay. Y aplico aquí en mi lagrimal. Ajá. Ahora sí. Me da un toque más de luz. Y ya antes de retirar la cinta adhesiva, vamos a delinear nuestro ojito. Y lo voy a hacer con este delineador en líquido que se llama Spert Scripts. Voy a empezar a dibujarlo desde más delgadito, que es de aquí del inicio de mi lagrimal. Y me voy a ir engruzando hacia mi esquina exterior. Y aquí me voy a ir por toda la línea de la cinta adhesiva. Aquí dependiendo como quieran de largo su delineado, pues así se estiran ustedes o se extienden. Y ya aquí dibujo el triángulo. Aquí voy a rellenar. Ok, aquí en mi lagrimal me voy a extender un poquitito a formar un triángulo. Para que mi ojito se vea más gatuno y más grande. Y ya de aquí lo uno, pero solamente lo llevo hasta donde empiezan mis pestañas inferiores. Una línea muy, muy delgadita. Y ahí queda mi delineado. Ahora sí, dejen, realizo el otro ojo y regreso para retirar la cinta adhesiva. Y pues bueno, ya con los dos ojos terminados. Ahora voy a pasar a tomar unos cotonetes y los voy a aplicar un poquitito de alcohol. ¿Por qué? ¿Qué creen familia hermosa? Se me olvidó laminar mi ceja antes de empezar mi maquillaje. Ustedes saben que a mí siempre, siempre me gusta laminar mis cejas antes de realizar mi maquillaje. Pero hoy se me pasó. Así es que voy a empezar a limpiar mi ceja. Solamente el puro vellito sin pasarme a mi párpado. Y ahora sí voy a empezar a aplicar el gel de cabello que yo utilizo para laminar mi ceja. El gel que utilizo es este de Got2B. Lo voy a tomar con un spoolie, con un cepillito. Y ahora sí lo aplico por todo el vellito de mi ceja sin pasarme a la piel. Ok, ya aplicado en las dos cejas, lo voy a dejar orear por unos segunditos y regreso para empezar a presionarlos hacia la piel. Mientras vamos a retirar el tape. Así con mucho cuidado. Despacito. Y ya que se oreó la ceja, vamos a empezar a presionarla con la punta de una brochita. Ahora sí ya con la ceja bien, bien adherida a la piel chicos, ahora sí voy a empezar a iluminar el huesito de mi párpado. Y con esta brochita plana voy a tomar el iluminador, que les dije que era tonalidad champagne. Y voy a iluminar aquí solamente el arco de mi ceja. Ahí está, tomo mi brochita para difuminar. Y aquí difumino para que no se vea muy marcada esta línea. Y listo, ahora sí vamos a pasar al rostro a aplicar la base de maquillaje. Y como bases de maquillaje voy a utilizar estas dos. Esta de Laura Mercier, esta es en terminado radiante. Y esta de Beckham, esta es 24 horas, así es que esta dura muchísimo. Y esta es en terminado mate, voy a mezclarlas. Ya con la base mezcladita, ahora voy a aplicarla con una brochita kabuki. Que ya está quebrada chicos, ya está quebrada. Vamos a tomar la base, voy a tomar poquita. No la estoy tomando toda, porque esta base es muy cubriente. Así es que vamos a aplicarla en todo el rostro. Aunque ustedes ven que yo aplico muy poquita cantidad. Pero me cubre muy muy bien. Hagan de cuenta que me estoy aplicando mucha familia hermosa. Pero no, es muy poquitita. Entre menos cantidad le apliquemos a una piel madura, pues es mucho mejor, ¿verdad? Para que no se nos acumule en las líneas de expresión. Las ojeritas las dejamos limpio. Porque ahí entre menos producto llevemos, también va a ser mucho mejor. Paso con mi esponjita para difuminar. Y quitar exceso de producto y que nos quede más lisita la piel. Esta esponjita chicos, al lavarla se me rompió. Pero igual todavía me sirve muy muy bien de este lado. Pero miren, ahí se ve como se abrió. Es que las exprimo mucho, yo creo las uñas la cortaron. Que bonita combinación de base chicos, miren. No se me ve seca seca y tampoco se me ve muy radiante. Me gusta este terminado medio. Ahora sí, ya aplicada la base. Vamos a pasar a iluminar nuestro rostro y vamos a aplicar el corrector. El corrector que me voy a aplicar va a ser este de NYX. Y es el Ken Stop. Este lo voy a aplicar por todas las partes altas del rostro para resaltarlo. Que va a ser aquí el puente de mi nariz también. Hasta encima de mis cejas. Aquí en la barbilla. Y aquí por todo el contorno de mi delineado. Ahora vamos a difuminar. Para difuminar en mi ojera voy a tomar esta brochita. Esta es una brochita esponjosita pero firme. Esta me va a ayudar a aplicarla aquí en mi ojerita. Aquí me extiendo hasta la cien. Para que nos ayude a que nuestro rostro se vea un poquitito más delgado. Ya difuminado con la brocha voy a pasar a rebotar la esponja. Ok, ya difuminado voy a tomar mi corrector hidratante. Porque este corrector de NYX es mate chicos. Así es que voy a aplicarme muy poquita cantidad encima del corrector mate. Con este corrector hidratante que es el de IT Cosmetics. El Bye Bye Under Eye. Y con esta mínima cantidad voy a aplicarlo en mi ojera. Esto me va a ayudar a que mi ojerita no se vea muy muy mate. Y entre menos mate se ve pues se notan menos las arrugas. Este lo llevo solamente en mi ojera. No me bajo ni formo el triángulo invertido que les dije. Vuelvo a difuminar. Ahora vamos a dejarlo reposar por unos minutitos. Mientras vamos a pasar a realizar el contorno. Y mi contorno lo voy a realizar con esta paletita de Wet n Wild. En esta ocasión lo voy a realizar solamente con polvo. Lo voy a tomar con una brochita angular. Saturamos muy bien la brocha y sacudimos exceso. Voy a aplicar la mayor cantidad aquí en mi 100. Aquí lo concentro y después me voy bajando sobre mi pómulo. Hasta el centro de mi rostro. Ok, ya aplicado aquí en mi pómulo. Ahora sí me voy por todo el contorno de mi frente para disimularla un poquito. Porque mi frente es muy amplia. Si su frente es muy pequeñita no la contornien chicos. O si la contornean solamente bien pegadita a su cabello. Y ahora me bajo hacia mi quijada. Lo concentro aquí en esta bolsita. Que nuestra piel madura ya empieza a caer. Para disimularla un poquito y se vea más levantada. Ya que lo concentré aquí en esta bolsita. Ahora sí me voy por todo el huesito de mi quijada. Hasta atrás de mi oreja. Para que no se vea donde empieza y donde termina. Aquí en la papadita. Para disimularla un poquito. Y listo. Quedó el contorno de nuestro rostro. Ahora vamos a pasar a contornear la nariz. Voy a tomar esta brochita pequeñita en forma de barrilito. Y con el mismo contorno de mi rostro. Voy a contornear mi nariz. Lo aplico aquí en punta. Y después me voy a formar dos líneas paralelas. Hasta tocar con la sombra de mi ojo. Que es esta puntita de aquí. Ya formadas estas dos líneas paralelas. Ahora sí aquí en la aleta de mi nariz. Me extiendo un poquito. Para disimularla y que se vea un poquito más levantada. Y ahora con la mínima cantidad que trae mi brochita. La paso aquí. En este pequeño bultito que tiene mi nariz. Para disimularlo un poco. Y se vea respingada. Ahí está la nariz chicos. Vamos a iluminarla de una vez. Con esta misma brochita que ilumine el hueso de mi ceja. Voy a iluminar mi nariz. Y va a ser la misma tonalidad. Color champagne. Aquí humedezco. Para que no me vaya a quedar tan polvosa. Y aplico aquí en punta. Y aquí donde formé esta línea cafecita. Solamente de aquí para arriba. Hasta el centro de mis ojos. Ahora difumino este pequeño puntito. Que realicé aquí en la punta. Y ahí queda la naricita. Va respingadita. Ya si veo que quedó muy muy oscura. Solamente paso una esponjita. Así por los laterales. Para suavizarla. Y listo. Ahora si pasemos al rubor. Y voy a aplicar este de Red Beauty. Es una tonalidad como coral. Y lo voy a mezclar con este iluminador de Fenty Beauty. Este es en tonalidad doradita. Así es que vamos a aplicarlos. Aquí por encima del contorno. Voy a aplicar dos puntitos de rubor. Y el iluminador chicos. Lo voy a aplicar aquí en el centro. Y aquí arriba casi tocando mi cien. Y ahora si vamos a difuminarlos juntos. Me subo un poquitito hacia ojera. Porque la quiero con un poco de rubor. Si ven familia hermosa. Que bonito aspecto da. Da un aspecto así como mojadito. Como si nuestra piel estuviera así. Luminosa, radiante. Se ve precioso chicos. Ahora vamos a dar un toquecito aquí en la punta. Ahora si vamos a pasar a las sombras. De los ojos por la parte inferior. Y vamos a usar las mismas tonalidades. Con una brochita super pequeñita. Voy a tomar la tonalidad naranja. Como naranja ladrillo. Y lo voy a aplicar en la parte inferior de mi ojo. Siempre asegurándome. Que no vaya a tener líneas de expresión marcadas. Con el corrector. Aquí ya aplicado. Lo voy a empezar a difuminar. Un poquito hacia mi ojera. Y aquí me subo un poquitito. Ya aplicada y difuminada. El tono de transición. Ahora vamos a tomar el café más oscuro. Lo voy a tomar con esta brochita angular. Super pequeñita. Y este lo voy a llevar. Bien pegadito a mis pestañas inferiores. Uniéndolo con mi esquina exterior. Que viene siendo el delineador. Y este lo voy a llevar hasta aquí. Hasta donde empieza el delineador en líquido. Y ahora si empiezo a difuminar. Con la primer brochita. Ya difuminada esta segunda tonalidad. Ahora voy a pasar a tomar la tercera. Que es la negra. Con esta misma brochita angular. Simplemente la limpio. Y aplicamos el negro. Este si va a ir super pegadito. A mis pestañas inferiores. Y este solamente lo voy a llevar. Hasta tres cuartos de mi ojo. Y aquí unimos. Y difumino. Paso mi esponjita. A difuminar. El corrector. Y que se vea un poquito más difuminada. Esta sombra. Ya con los ojos realizados chicos. Ahora vamos a pasar a las cejas. Y voy a aplicarme este brown pen. De Anastasia Berbelijios. En el color dark brown. Pero este solamente lo voy a llevar. Como de media ceja. Hasta punta. Y aquí solamente voy a formar. Bellitos falsos chicos. Como para rellenar. Y formar unos poquitos más. Aquí alargo un poquito más mi ceja. Pero si pueden ver aquí. Alargo mi ceja. Pero no la hago curva. Sino que me voy como hacia la 100. Al inicio de mi ceja. Voy a aplicar este mismo. Brown pen de Anastasia. Pero este es en la tonalidad. Ahí paso mi dedo. Presiono. Para que queden todavía más sutiles. Y así queda la ceja. Ya con la ceja terminada. Ahora sí voy a pasar a sellar mi rostro. Con este polvo traslúcido. De Airspawn. Voy a tomarlo con esta brochita. En forma de lengüita de gato. Para mayor control. Voy a aplicar súper poquito chicos. Aquí en el área de mi ojera. Aquí en la aleta de mi nariz. Me bajo a sellar las áreas donde apliqué el corrector. Y aplico muy poquitito en mi ojera. Porque no quiero que se vea tan seca. Y se nos acumulen menos las líneas de expresión. Aquí con mucho cuidado. Y ustedes saben que como soy de piel madura. Yo no aplico mucho polvo. Es muy poquito. Aquí en mis mejillas. Y ahora sí. Ya sellado. Aunque es polvo traslúcido. Igual es muy muy cubriente. Así es que voy a pasar con mi brochita. Con la que apliqué el contorno. Y con esta sin aplicarle más producto. Aquí difumino un poquito. Para que no se vaya a ver la línea muy marcada. Ya pasada la brochita. Ahora sí voy a pasar a tomar un poquito de rubor en polvo. Y va a ser este de Milani. En la tonalidad coral. Y este chicos. Viene luminoso. Así es que da un aspecto muy bonito también. Y este solamente lo voy a aplicar. Aquí por encima de mi pómulo. Así a puro toquecito. Y como les digo. Como es luminoso. No me va a tapar lo que fue el iluminador que apliqué con el rubor. Al contrario miren. Da un aspecto muy bonito. Ahora sí vamos a pasar a pegar las pestañas postizas. Las pestañas que me voy a aplicar chicos. Van a ser estas. Que son el estilo infinito. De más pequeño a más largo. Para que mi ojo se vea todavía más gatuno. Y más grande. El adhesivo que voy a utilizar va a ser este de Duo el negro. Aplico una cantidad muy generosa. En toda la línea de la pestaña. Y ya aplicada. Dejamos reposar por unos segunditos. Ya pasado esos 30 segundos familia hermosa. Vamos a tomar la pestaña. A mí me gusta tomarla con mis saca cejas. Y voy a empezar a colocarla en el centro de mi ojo. Y después me voy aplicándola hacia mi lagrimal. Esta otra mitad. La voy a ir elevando un poquito de lo que es mi pestaña natural. Para que mi ojo se vea más levantado. Ok. No sé si aquí lo alcance a captar la cámara. Pero aquí queda un pequeño espacio. Y ese pequeño espacio que quedó. Vamos a rellenarlo con el delineador en líquido. Aquí nos metemos bien, bien, bien. Y rellenamos. Para que no se vaya a ver este espacio. Y pues así queda nuestro ojito bien levantado. Ya con la pestaña listo chicos. Ahora sí voy a empezar a aplicar el rímel en las pestañas inferiores. Y va a ser este de Maybelline, The Colossal Waterproof. Voy a aplicar dos capas en mis pestañas inferiores. Ahora sí ya con las pestañas terminadas. Vamos a pasar con los labios. Voy a tomar este delineador de LA Girl en la tonalidad Brown. Y como labial chicos voy a utilizar este de NYX. Es una tonalidad como naranjita. Así es que vamos a ver que tal se nos va a ver en este maquillaje. ¿Cómo lo ven ustedes familia hermosa? Si es un look muy otoñal o el labial es mucho. Aquí en persona sí me gusta chicos como se ve. Así es que voy a regresar con el look terminado. Y pues bueno familia hermosa aquí regreso con el look terminado. Hola chicos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Si realzaron nuestros ojitos o no chicos? Ya saben que mi ojito es bien pequeñito. Párpado caído. Exceso de piel. Y miren como lo disimulamos. Con el truquito que les dije al principio. Y haciendo el look de esta manera. La verdad es que el ojo se realza muchísimo. Se ve un poco más grande. Así es que aquí está este tip para todas mis hermosuras. Que tengan este estilo de ojito que tengo yo. Y para las que no lo tienen también se les vería muy bonito familia hermosa. Simplemente que a nosotras nos beneficia muchísimo ¿verdad? Y el labial lo vamos a dejar de esta manera. Porque la verdad me gustó muchísimo la combinación de los ojos con el labial. Se ve precioso aquí en vivo. La verdad es que no sé cómo se vaya a ver en pantalla. Pero aquí como siempre les menciono para gusto los colores chicos. Ustedes pueden cambiarlo en una tonalidad nude. Una tonalidad café. Otra tonalidad como terracota. No sé. El que más les guste. Ustedes lo pueden aplicar. Aquí ya saben que yo solamente les traigo ideas. Y a ustedes tómenlo. Dejen lo que más les guste. Y pues bueno. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Y si fue así. Pues entonces espero me haya ganado su like. Y si tú es primera vez que me estás viendo. Te invito a que te suscribas. Para que seas parte de mi familia hermosa. Recuerden que las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.